Estoy volviendo, representando a los hijos de la calle, señores, vengan, se están poniendo bueno En la banda, vamos a aplaudir para los tibos, para que vayan a ser mejor Venga, no se llaman ni uno En la banda, vamos a aplaudir para los tibos, para que vayan a ser mejor En la banda, vamos a aplaudir para los tibos, para que vayan a ser mejor En la banda, vamos a aplaudir para los tibos, para que vayan a ser mejor En la banda, vamos a aplaudir para los tibos, para que vayan a ser mejor I love you 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 I love you